Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, de ti mi alma en pleno, jamás te traicioné Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas, ya te descubrí Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, que quemé mis manos en el fuego por ti De defender ante todos hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, otro amor lo curará Quien pierde eres tú, porque mi amor jamás serás Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti De defender ante todos hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Infiel Y con nativo Yo Yo que te entrego el corazón Si me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mí Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti De defender ante todos hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará Y si tu amor me lastimó Y si tu amor me lastimó Y pierde eres tú Porque mi amor jamás serás Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quebre mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes almas, no lo sabes mentir Infiel